El Centro Cristiano de Derechos Humanos se solidariza con propietarios y trabajadores de Canal 12, asegura el pastor Norman Marenco, quien describe qué violaciones a la constitución política se realizarían ante el embargo de este medio televisivo. El Centro Cristiano de Derechos Humanos, por este medio, hace saber al pueblo de Nicaragua y a las autoridades de la Nación su desacuerdo ante las acciones que se han estado implementando en contra de Nica Visión Canal 12. Estamos haciendo un llamado a la cordura, estamos haciendo un llamado al respeto a los preceptos internacionales y a los preceptos nacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo número 17, dice así, Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. El artículo número 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice así, Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, en condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y a la protección contra el desempleo. El pastor Norman Marenco dijo que es tiempo de volver a la constitución política y a la ley por encima de todo revanchismo político. Enfatizamos lo que nuestra constitución dice, artículo 29, Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no religión. Y dice así, los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento. Aún la propiedad privada es reconocida por la constitución política. Enfatiza también la constitución política en su artículo, que tiene que ver con derechos sociales, enfatiza categóricamente de que los nicaragüenses tenemos derecho al trabajo. Artículo 57, los nicaragüenses tienen derecho al trabajo acorde a su naturaleza humana. Es tiempo de volver a la constitución política y a la ley. El imperio de la ley debe de prevalecer por encima de todo revanchismo político. Para Noticias 12, Castalia Zapata.